Hola a todos, mi nombre es Bong. He estado trabajando en la empresa Lean Pop-Up durante cuatro años y ahora me gustaría presentarles el proceso de fabricación de tarjetas de felicitación 3D. Por favor, echen un vistazo. Ahora vamos a repasar paso a paso la creación de una tarjeta 3D Lean Pop-Up. Primero, pegamos los componentes juntos. Luego añadimos detalles. Después, los pegamos nuevamente, seguido de la costura. Por último, empaquetamos el producto terminado. la costura. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video